Muy buenos días. Bienvenidos al Diplomado de Marketing Digital. Vamos a iniciar la clase de este día y vamos a comenzar ya a hablar del tema de redes sociales, ¿verdad? Específicamente pues vamos a comenzar a ver lo que es Facebook. Pero como una antesala a lo que es el material, quisiera que revisáramos esta imagen, ¿verdad? Donde los señores de esta página, ¿verdad? MKTotal o Marketing Total han ilustrado, ¿verdad? Utilizando lo que es un diagrama de una pizza, el uso, ¿verdad? O comportamiento que tienen las diferentes redes sociales. Y pues resulta bastante interesante verlo, ¿verdad? Ya que en pocas palabras y de una manera gráfica nos ilustran como por así decirlo, con qué porción del pastel se queda cada red social. Y esto es algo que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Habíamos adelantado de que dependiendo, digamos, de mi público objetivo, yo debo de conocer en qué redes sociales se encuentra ese público. Y asociamos eso muchas veces a la situación, ¿verdad? En donde encontramos a, digamos, encontramos lo que vendrían siendo, este, clasificados, ¿verdad? De acuerdo a ciertas generaciones y dependiendo, ¿verdad? De la generación que vayamos viendo, los millennial, la gestión Z, los baby boomers, se orientan más a cierto tipo de redes. Entonces, vamos a comenzar acá, ¿verdad? Quizás para ir en orden, ¿verdad? Aquí tendríamos la primera que se refiere, pues, a Instagram. Instagram, pues, básicamente nos dice que esto es lo que describe Instagram es la foto, ¿verdad? Es una foto. Instagram es una red social que se recomienda, digamos, su uso cuando alguien ya tiene cierto nivel de fama, ¿verdad? Y ese nivel de fama, digamos, que se ha creado a través de algún canal, que no necesariamente sea una red social, lo va a explotar aún más a través de fotografías, ¿verdad? O videos, de acuerdo a lo que hace. Recordemos que, por lo menos, esas dos que están acá, pertenecen al mismo grupo, ¿verdad? Que hoy es meta. Y que comenzó como Facebook, pero que hoy es meta. Entonces, muchas, vamos a ver muchas veces que el contenido que se publica acá se relaciona con el contenido de Facebook. Ok, perdón. Vamos a ver. Tenemos también lo que sería, pues, en la que nos vamos a concentrar más. En ese sentido es Facebook. Facebook es una red que inició a partir de las reacciones, o sea, de obtener reacciones de las personas al contenido que se publica. Se comenzaron con fotos, después se evolucionó a videos, y a todo lo que vemos, porque incluso hoy videos en vivo, de las televisiones en vivo. Facebook es una de las redes sociales, digamos, que tiene más tiempo de existencia. Hasta la fecha había sido la red social, digamos, con más usuarios. En crecimiento, es decir, Facebook hasta prácticamente el año pasado, ¿verdad? Facebook había tenido un crecimiento que no llegaba a su cresta, pero ya llegó a su cresta, y Facebook ahorita está decayendo en número de usuarios. Es decir, alcanzó ya su punto máximo de usuarios. Mucho de eso tiene que ver, quizás, por la creación de otras redes sociales, ¿verdad? La migración de cierto público. Es decir, Facebook es una red social que algunos la podrían considerar ahorita como para gente mayor, ¿verdad? O para gente, digamos, que ya está en el rango de un adulto joven, ¿verdad? O sea, puesto que en ese sentido, ¿verdad? El aparecimiento de TikTok, por ejemplo, no cabe duda que ha afectado a Facebook. Muchos usuarios se han ido de acá para TikTok, principalmente usuarios muy jóvenes. Los adolescentes hoy en día prefieren, prefieren TikTok que Facebook. Entonces, es de tomar en cuenta que Facebook, a pesar de que sigue liderando a todas las redes sociales sin número de usuarios, a futuro, ¿verdad? Esos usuarios posiblemente vayan mermando y vayan decreciendo. Así que no es de extrañarnos que de unos años hacia adelante, algo, a alguna otra plataforma le quite a Facebook el trono que tiene por hoy en redes sociales. Por esa situación de que es la más extendida, la más utilizada, es que vamos a centrarnos en ella, ¿verdad? De todas las que estamos viendo acá, Facebook tendría siendo como la principal y la que tiene más usuarios. Recordemos que, indistintamente de la red social a la que nos estamos refiriendo, o de los canales sociales, estos han llegado con un modelo económico en el cual ellos no cobran al usuario. No le cobran al usuario por hacer uso de la red social. Recuerda, ya tengo que poder no verlo, pero tiempo atrás andaba por ahí algunas comparticiones que hacían las personas de algún contenido y situaciones que enfocaban como que decían de que Facebook iba a comenzar a ser pagado. De ahí que prepararan o compartieran los mensajes para que Facebook no... Bueno, había un montón de especulaciones. Lo cierto es que el día que estas redes sociales comiencen a cobrar, o sea, si ellas iniciaron, digamos, ofreciéndolo gratuitamente, el día que ellas comiencen a cobrar va a ser el día que cabe en su propia tumba. Porque las personas, sí, algunos usuarios posiblemente paguen por usarlas, pero la mayoría ya no. Porque recordemos que se nos acostumbra, ¿verdad? Somos seres de costumbre. Entonces, si algo todo el tiempo hemos estado acostumbrados a usarlo gratuitamente, desde el momento en el que se nos comienza a cobrar, pues ya no nos parece. Entonces, eso, claro, hay redes sociales en la actualidad, hay redes sociales que son de pago, ¿verdad? Que para tener acceso al contenido tengo que pagar. Pero no son muy famosas, no son muy conocidas, a no ser que despierten alguna morbosidad, ¿verdad? Como el caso, pues, de quizás la más famosa ahorita de estas redes, que hay que suscribirse, ¿verdad? Y aportar dinero para pertenecer al grupo selecto de alguien, ¿verdad? Es la famosa OnlyFans, ¿verdad? Pero hay otra, ¿verdad? Está, por ejemplo, hay una que los youtubers utilizan mucho, ¿verdad? Sobre todo para financiarse, ¿verdad? Ya que a veces el contenido que comparten en YouTube no les monetiza. Entonces, tienen que buscar algunas alternativas. Y ha surgido una red, ¿verdad? Que se llama Patreon. Bueno, ¿qué permite, digamos, que para usted pertenecer como a un canal, digamos, alguien tiene un canal de YouTube, entonces crea un usuario en Patreon, pero para tener acceso a lo que él publica o a lo que comparte o a lo que hace en esa otra red, hay que pagarle, ¿verdad? Hay que pagar una pequeña suscripción, similar a lo de OnlyFans. Entonces, si las redes sociales nacen así, ¿verdad? O sea, cobrando un importe por acceder a cierta información, pues la gente ya está consciente de que eso es así. Pero si han nacido de uso gratuito y de repente que se les va a cobrar, pues no funciona. Si no, veamos el caso, ya que está por acá, de YouTube. YouTube, una plataforma de videos gratuitos. Y YouTube ha tratado de hacer que la gente compre, ¿verdad? Que compre su producto y comience a ofrecer cosas como YouTube Music. Que sigue estando por ahí, ¿verdad? Unos cuantos usuarios ayudan a que YouTube no abandone ese proyecto, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, yo puedo ver los videos de música. ¿Me van a aparecer anuncios? Sí. No puedo apagar la pantalla. No importa, ¿verdad? Ahí los voy a estar viendo. ¿Para qué voy a pagar? Hay otros que se dan, pues, el lujo de pagarlo. Pero proyectos, por ejemplo, como las películas o las movies que quería promover YouTube, nunca despegaron, ¿verdad? Nunca despegaron. Porque era como pensar en que para ver estos videos, para ver esas películas, tengo que pagarle a YouTube para hacerlo. Y como toda la vida ha sido gráficos, entonces la gente, claro, no apoya, digamos, ese tipo de situaciones. Entonces, Instagram para publicar fotos, ¿verdad? Y decir, bueno, esa es la foto y quiero conozcar lo que yo hago. En Facebook se ha hecho más variable, ¿verdad? De hecho, yo diría, Instagram se distanció de Facebook como siendo el producto específico para compartir imágenes. Pero, repito, el requisito de Instagram principal es que la gente ya me conoce. O sea, ya ser alguien reconocido. Mientras no sea alguien reconocido, mejor nos quedamos en Facebook, que es más amplio, ¿verdad? Para ello. O si, digamos, mi proyecto de emprendimiento va más enfocado a publicar imágenes que otra cosa, pues, posiblemente Instagram sea la red que me conviene más. Luego, llegamos a Twitter. Twitter, ¿verdad? Esta, bueno, el nombre de Twitter viene de Tweet. La de Tweet es el sonido, ¿verdad? Que de acuerdo a los angloparlantes hacen los pajaritos. Según ellos, los pajaritos hacen pi, 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 pi. La mayoría de pajaritos. Es un sonido agudo, cabe mencionar. De hecho, se usa el término incluso para la música. En los sistemas de sonido, ¿verdad? Hay unos pequeños parlantes, ¿verdad? Parlantitos así pequeñitos, que se les llaman también Twitter. Que, pues, su función es hacer que se escuchen mejor, o filtrar, mejor dicho, los sonidos agudos. Y ellos solo proyectar el sonido agudo. Bueno, ¿para qué mencionar todo esto? Porque Twitter se ha vuelto una red social que yo le digo, o la conocemos, ¿verdad? Cuando hablamos de ella, como la red del pajarito chistroso. O sea, por algo, ¿verdad? Los señores pusieron esta avecilla, ¿verdad? Y si uno se quiere mantener informado de noticias, cosas que ocurren, pues, esta es la red social a la que se enfocaría una persona, digamos, que lo que quiere es mantenerse al día. Las cosas, ¿verdad? Se saben, lo que está ocurriendo en el momento se sabe más rápido a través de Twitter que a través de Facebook o de Instagram. Ese está enfocado para ello, ¿verdad? Para tener acceso a una información más inmediata. ¿Cierto? Si lo queremos ver así, la mayoría de chambres, de lo que ocurre, de lo que ocurre, digamos, nacional o mundial, pues, Twitter es la red social del chambre. No solo eso, sino que es la red social que más explota el hecho de que la gente comience a responderse y a contestarse entre sí. es una red que yo diría, es la red social en donde hay pólvora por doquier, ¿verdad? Y solo vas a componer un pequeño cerillo para que eso se comience a incendiar. Twitter, a diferencia, digamos, de Instagram, que me ha enfocado mucho con los famosos hashtags, ¿verdad? También utiliza los hashtags. Pero lo principal, ¿verdad? De Twitter es el retweet. Es decir, si aquí era el like, darle like a algo, aquí es darle retweet. Como, esto está enfocado en ciertas métricas. Recuerden que cada red social tiene métricas. Métricas en términos de las personas que reaccionan. Entonces, para hacer un pequeño paralelismo, por ejemplo, en Facebook tenemos diferentes reacciones. Está en las diferentes reacciones está el comentar y está el compartir. Entonces, lo de compartir algo es el mismo retweet que se encuentra por acá. Cuando hablamos de hacer o de compartir un material que hemos publicado en Facebook, sería el equivalente a darle un retweet. Entonces, en Twitter, digamos que el éxito, por así llamarle, de algo que yo he publicado, pues se mide en términos de la reacción del corazón, que es como el like de Facebook o el mismo corazón que es en Facebook. Pero además, se mide en términos de cuántas veces las personas retweetearon, es decir, reenviaron ese mensaje. Y recordemos que esto sigue el efecto dominó. O sea, una persona publica algo, ese lo comparte y va a llegar a muchos más, ¿verdad? O a las personas que lo estén siguiendo a él. Entonces, en esa, la cantidad de seguidores, al igual, en esa, en esa y en esa, la cantidad de seguidores es bien importante. Luego, llegamos a Lightning o simplemente que esto es una red social enfocada a venderme profesionalmente. Si yo quiero crear algún perfil en donde yo ponga mi experiencia laboral, mi currículo académico para que otras personas me contraten en el futuro, ¿verdad? Pues, esa es la red social de trabajo, digamos. Es una red social formal. Yo ahí puedo crear como un pequeño currículum digital, ¿verdad? Donde las personas accesan y pueden ver los datos que yo les ponga ahí, ¿verdad? Por eso dice, bueno, está enfocado aquí, voy a decir que hago las mejores feeds. Mi experiencia, ¿verdad? Lo dice, en otras palabras, es para promover mi currículo, ¿verdad? Es una red social que, pues, en el país no ha tenido quizás mucha penetración, diría yo, pero de todas, de todas, diría que es la red social con un enfoque más de trabajo, más profesional. El resto de redes sociales, pues, se ven más como cuestiones de entretenimiento, pero esa no. si lo vemos así, bueno, esto es como para observar, esto es para entretenerme, esto es para informarme, ¿verdad? Y esto es para buscar trabajo, ¿verdad? este, aquí en nuestro país no tiene mucha demanda, es una red social más que todo para personas de habla inglesa, es una forma, ¿verdad? de compartir situaciones que salen de lo común, que podrían considerarse un tanto extrañas o anormales, ¿verdad? Por eso el dibujito de este como marciano, ¿verdad? Como queriendo nos dar esa alusión, ¿verdad? Que es algo que está como fuera del planeta. En esa red social se ve mucho contenido, digamos, de tipo que llama la atención por considerarlo incluso paranormal, ¿verdad? A veces hay canales que se enfocan a actividades paranormales o incluso a toda esa situación de conspiraciones, ¿verdad? De conspiraciones que se inventan de cosas que son o que suceden en el mundo. Bien. Luego tenemos YouTube, ¿verdad? YouTube, aunque no lo veamos así, pero es una red social, una red social, ¿verdad? donde hay el contenido que se comparte son videos. Es una de las redes sociales, digamos, que pertenece a Google. Google trató de crear su propia red social, pero nunca funcionó, ¿verdad? nunca llegó a los niveles que Google deseaba, ¿verdad? Para competir con otros. Y el único servicio que más o menos pudo convertirse en una red social, pues, fue YouTube. A partir de la incorporación de las cuentas de Google, ¿verdad? para transformarlas en una cuenta de YouTube. Y adicionalmente a esto, lo que vendría siendo, pues, el hecho de que descubrieron que acá podían implementar un sistema publicitario similar, ¿verdad? A lo que es la televisión. En donde en medio, digamos, de ciertos videos, comenzamos a ver ciertos anuncios, ya sea al principio o en medio del video, vemos ciertos anuncios, cuando menos tenemos que ver unos cuantos segundos del anuncio para poderlo emitir. Y, pues, de ahí es donde YouTube ha tratado, digamos, de sacar mayor provecho. Y a eso hay que agregarle que, pues, el sistema con el que funciona YouTube es a través de creadores de contenido. Cada persona que tiene un canal de YouTube comienza a buscar, ¿verdad? Qué contenido generar. Llegar a tener un canal de YouTube es algo sencillo, pero llegar a tener la famosa monetización, ¿verdad? Que es lo que muchos van buscando en YouTube es algo bastante, bastante complicado. Primero, porque hay que cumplir los requisitos de ciertas horas de reproducciones y de cierta cantidad de seguidores. y a eso hay que agregarle que no solo es de llegar a ese requisito, sino que hay que mantener, ¿verdad? A esa comunidad viendo mis videos para que YouTube me dé un porcentaje por esos anuncios que le meten, digamos, al video que yo he subido, ¿verdad? Para que otros puedan darse cuenta de esa publicidad. hoy en día pues hay muchos YouTubers que les va muy bien, ¿verdad? Pero pues estamos hablando que tienen millones de seguidores, millones de reproducciones, lo cual significa que tienen que encontrar, ¿verdad? Cuál es el tipo de contenido que la gente quiere ver. Algunos canales nunca despegan, ¿verdad? Como otros. Yo, por ejemplo, podría decir, mire, si usted se pone atención a canales como el de la escuela que son educativos, usted va a ver que la mayoría de canales educativos no tienen mucha reproducción. Tienen visas, pero no la cantidad de visas que podrían tener canales que son de ocio. Usted comienza a ver a personas que no hablan más de ociosidades y entonces tienen miles, millones de exhibidores y de reproducciones. Igual han descubierto ahí los músicos, ¿verdad? Por eso hoy vemos que hay un par, digamos, de compañías que su negocio es administrar, ¿verdad? Los canales musicales, ¿verdad? Digamos, o de artistas, ¿verdad? Porque, pues, obviamente la gente comienza a escuchar las canciones, pero han surgido otras aplicaciones que hacen la misma situación, pero hay un grupo de personas que prefiere ver videos, ¿verdad? Ver imágenes, estar leyendo textos, prefiere ir a ver los videos. Entonces, ahí podemos encontrar un sinfín de, por ejemplo, de un youtuber que les compartía contenido anteriormente, ¿verdad? Estamos viendo un video de Jaime Centro Sano. Es curioso ver un un video donde él habla, está como una conferencia donde habla de cómo convertirse en youtuber, pero es curioso darnos cuenta que él dice de que para llegar a tener el canal que hoy tiene con los millones de seguidores que tiene, pasó como por 10 canales diferentes, o sea, hizo 10 proyectos de contenido diferente, y llegó un momento en el que ya se había desanimado porque veía que ninguno llegaba al punto que él quería hasta que comenzó a subir cierto tipo de videos relacionados a la música, ¿verdad? Y pues por ahí comenzó a funcionar. Es de tomar en cuenta que la calidad del contenido que se desarrolla, ¿verdad? Muchas veces implica tener hasta un equipo de edición detrás, ya que pues dedicarnos a producir el contenido en video, ¿verdad? No es solo de agarrar la cámara y grabarse, ¿verdad? Tiene que haber un proceso de postproducción, ¿verdad? O incluso de preproducción detrás de todo. Llegamos a otra red social que se encuentra por ahí, tiene sus usuarios, quizás acá en el país no tiene un gran impacto, ¿verdad? Pero es eficaz. Esa es otra red social enfocada a fotografías, ¿verdad? Diría yo que quizás fotografías más profesionales, ¿verdad? De lo que podríamos encontrar incluso en Instagram. aquí, pues, si yo quiero ir a... Necesito una imagen o algo que esté bien elaborado, ¿verdad? Puedo ir a buscar a casa y eso es lo que voy a encontrar. Imágenes muy bien detalladas. Normalmente son imágenes que han sido editadas, ¿verdad? Son fotografías editadas o a veces son imágenes creadas a través de programas de dibujo vectorial, ¿verdad? que tienen, pues, un diseño de una muy buena alta calidad. Y llegamos a la última, ¿verdad? Que voy a ir haciendo, pues, la red social que está de moda. No se nos olvide que TikTok, ¿verdad? Es una red social que, curiosamente, a diferencia de Facebook, de Twitter y las demás, no surge, digamos, en el continente o no surge en Norteamérica, no surge en Estados Unidos, Unidos, es una red social que proviene de China, ¿verdad? Como, pues, poniendo un precedente, ¿verdad? Poniendo dar un precedente respecto de que no solo en Estados Unidos o en los grandes países o países de habla inglesa se van a hacer esas cosas, ¿verdad? Y TikTok ha ido minando a muchas redes sociales, incluso desplazando a otras que ya ni aparecen por acá. Por ejemplo, durante un tiempo se puso de moda Snapchat como una red alterna a Facebook y que se podían hacer cosas orientadas a videos, a contenido en videos. no son videos, digamos, y quizás por ahí viene el éxito, ¿verdad? A diferencia de los videos de YouTube, digamos, los videos que voy a encontrar en TikTok no necesariamente son videos profesionales, son videos de gente común y corriente, ¿verdad? Haciendo cosas comunes y corrientes, digamos, ¿verdad? Pero que a unos les causa gracia o les causa risa, ¿verdad? y pues es una red social que hoy por hoy, ¿verdad? Está enfocada a un público muy adolescente, ¿verdad? Un público que está de continuo buscando en qué entretenerse. Bien, aquí está como te explico cómo me gusta la pizza en 15 segundos. Bueno, eso ha ido cambiando, ¿verdad? Comenzó la idea con videos muy cortos, pero hoy ya actualmente se pueden publicar ya videos de 10 minutos. Antes había restricciones, ¿verdad? Videos de un minuto, de tres minutos, hoy ya permite subir de 10 minutos. Es una red social que lo que vamos a encontrar repito es entretenimiento, es ociosidad. No obstante, algunas personas han tratado de darle la vuelta y usar esa red social para otras cosas o con otras finalidades. No cabe duda, ¿verdad? De que por los efectos, lo que se pone de moda, el tipo de contenido que va allí, le ha ganado terreno a fe. No obstante, Facebook sigue siendo la reina de las redes sociales, ¿verdad? Y mientras eso se haga así, debemos de prestar la atención. Bueno, vamos a comenzar a hablar ya en sí de lo que es Facebook, ¿verdad? Tenemos acá que tiene más de 2.000 millones de visitantes mensuales. Bien, es fácil de usar, es una red social abierta, tiene sus restricciones, sus políticas, ¿verdad? Pero no es que nadie pueda tener acceso. Facilita compartir fotos, textos, videos, o sea, dentro de todas las redes sociales como que es la más versátil en términos de lo que queremos compartir. Bien, pero tiene sus restricciones, ¿verdad? Entre ellos el contenido para adultos, aunque eso es bien relativo, ¿verdad? Porque hoy Facebook, yo diría que tiene una piedra en el zapato con esto, ¿verdad? Porque la gente se las ingenia, ¿verdad? Para compartir el contenido para adultos, que no sea tan explícito, ¿verdad? Pero, pero al final de cuentas se entiende lo que se está compartiendo en alguna cuestión. Situaciones de cumplir, digamos, con sus políticas, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que Facebook trata de proteger a los usuarios en cierto sentido. Ahora, tenemos las características generales, les da de amigos, subir fotos, crear álbumes de fotos y videos, lo que es el chat, la aplicación de Messenger, pues, están utilizadas para comunicación, ¿verdad? Que de hecho se destronó al Messenger de Microsoft, ¿verdad? Se toman en cuenta eso, de que, por ejemplo, Microsoft tenía su propio Messenger que en su tiempo, pues, muchos lo utilizaban, ¿verdad? Y Facebook vino y le pasó por encima, ¿verdad? no solo le agarró el mismo nombre, sino que, pues, hoy en día el de Microsoft ya ni se utiliza. Tenemos también la posibilidad de monetización, aunque yo diría que Facebook es más, es más selectivo aún que que YouTube para escoger a quienes va a monetizar. Esto de la monetización comenzó a partir de los famosos en vivo de Facebook, ¿verdad? Es donde vino ese cambio y es atractivo, ¿verdad? De incorporar algo. Cabe destacar que desde que se inició allá por el 2003, esta red social ha estado en constante evolución, ha apostado a ir cambiando, a irse actualizando, a ir haciendo cosas nuevas, cosas que a veces le ha ido bien y cosas que no han sido muy bien recibidas y que han terminado y que algunos usuarios terminen por abandonar la red. Bueno, es de tomarme en cuenta, no se nos olvide que aquí vamos a asociar un poquito lo de neuromarketing a lo que es Facebook y debemos de estar conscientes del hecho de que en general las redes sociales han permitido o han llegado para tocar esa fibra de de la de los sentimientos de las personas y lo que está dentro de ellos. Hay una película, ¿verdad?, que se llama La Red Social donde más o menos se narra cómo es que Mark Zuckerberg inició, digamos, con su red social. Lo curioso, ¿verdad?, es que de acuerdo a esa película, él siendo estudiante, digamos, de informática, de sistemas en la Universidad de Harvard, él era un estudiante brillante, ¿verdad?, pero tenía problemas, tenía problemas para relacionarse con otras personas, precisamente por eso, ¿verdad?, porque él estaba consciente que su mente, digamos, su capacidad intelectual iba mucho más adelante de todos los que le rodeaban. Entonces, digamos, que él tenía problemas de relaciones interpersonales y en la película queda muy evidenciado de que él siempre buscaba, digamos, relacionarse, sobre todo con chicas y como que no le iba muy bien. Y comienza la película, comienza con algo de eso, pero después de una discusión, ¿verdad?, con una que era como novia de él, ¿verdad?, es que él decide comenzar a hablar, hablar en mal de esa chica a través de un grupo de correos electrónicos que había ahí en la universidad, como a criticarla, como a decir los defectos que ella tenía y cosas por el estilo. Y, pues, a él como que eso le iluminó, ¿verdad?, porque las reacciones que se comenzaron a dar respecto de lo que él envió fueron a tal punto que terminó hasta colapsando, ¿verdad?, uno de los servidores de Harvard y después de ese evento se entiende por qué él dejó, digamos, de estudiar, ¿verdad? pero la situación es de que se dio cuenta de que cuando un contenido, un contenido mueve a las personas, comienza a generarse algo que no se da. Normalmente cuando yo tengo a alguien frente a frente, ¿verdad?, la mayoría de nosotros tenemos ese sentir, ¿verdad?, como cierta empatía, por el otro y no tenemos el valor, por así decirle, de decirle las cosas a la otra en su cara. Eso es algo bien común, ¿verdad? Muy pocas personas son como decimos sin pelos en la lengua y le dicen a usted las cosas como son, ¿verdad? Muy pocas personas y las personas que hacen eso normalmente después decimos que él es bien duro, esa persona que es fría, es que tiene un carácter bien fuerte, ¿verdad?, porque te dicen las cosas sin meditaciones. Bueno, algunas personas no somos así, cuando vemos a alguien y le queremos reclamar o decir de algo que no nos parece, que no nos gusta, damos vueltas y vueltas y a veces ni terminamos diciéndole nada, porque quizás pensamos o sentimos, bueno, ¿qué va a pensar esa persona?, ¿qué va a sentir esa persona? Pero en los canales digitales, el señor Zuckerberg se dio cuenta que las personas al estar detrás de una computadora sin que nadie la esté viendo, dicen cualquier cosa del otro y muchas veces eso es lo que mueve las redes sociales, que la gente comienza a destepitar a otra persona, a comentar lo que piensa, a decir las cosas sin ningún pudor ni tapujo y mucho de eso tiene que ver con el éxito de ustedes, la situación de que me den like, de que me hagan sentir aceptado que lo que compartí les gustó, es parte de lo que hace regresar a las personas o mantenerse digamos en las redes sociales, así que debemos tomar en cuenta esa situación al momento de utilizarla para un negocio, usted tiene que crear una estrategia a través de la cual sus seguidores, las personas que están siguiendo la página que usted ha creado, se sientan agradados, se sientan complacidos con lo que usted está ofreciendo, con lo que usted está compartiendo. Bien, partiendo de eso pues debemos de ver cómo crear una página, aquí está digamos como la teoría, pero yo les voy a compartir unos videos en donde va a ir digamos para que ustedes lo puedan ver paso por paso cómo hacerlo. Lo primero pues es tener una cuenta de Facebook, nuestra cuenta de Facebook actualmente sirve como cuenta publicitaria, es decir, Facebook ha evolucionado a tal punto que si yo creo un usuario de Facebook, ese usuario sirve como una cuenta publicitaria que es la que va a manejar digamos precisamente eso, la publicidad. Recordemos que Facebook vale lo que vale por la cantidad de personas que tienen acceso a esa plataforma. Las redes sociales se vuelven su valor se incrementa no por cobrarle a los usuarios sino por la cantidad de información que tiene respecto de esos usuarios. La cantidad de usuarios es lo que Facebook, Twitter y las demás redes sociales le venden a otras empresas que están interesadas en llegar. Es decir, Facebook fue dándose cuenta, el señor Mark Tokenberg fue dándose cuenta que él podría tener un modelo de negocios que se basara en que los usuarios son para mí lo más importante. Entre más personas estén en mi red social, mucho mejor. Por eso decíamos, el día que estos señores comiencen a cobrar por pertenecer a una red social de negocio gratuita es el fin de esa red social porque los ingresos vienen de otra parte y eso es lo que debemos aprender. Bueno, lo primero es ir a crear, ¿verdad? Facebook tiene hoy un catálogo de páginas desde mi perfil. Yo creo una página. Durante un tiempo muchas personas comenzaban a crear para sus empresas o para sus emprendimientos otros perfiles como que fuera otra persona. De hecho, a la fecha Facebook todavía deja hacer eso pero no es correcto porque Facebook dio un tiempo para acá se dio cuenta de esa situación y comenzó a ofrecerle a los usuarios el hecho de que creen desde su perfil páginas para manejar cualquier tipo de cosas. Luego debemos escoger la categoría pero todo esto va a ir en una serie de videos que les compartiré. Bueno, voy a hacer ahorita la pausita y regresamos en unos cinco minutos para la segunda parte de la clase. Estaré enviando el enlace entre unos pequeños minutos. y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!